Sean todos bienvenidos, a este tu canal de noticias del momento. Queremos empezar con agradecerles a cada uno de ustedes por compartir con nosotros estos momentos, como también a todos aquellos que nos están dando una manito con su donación, para poder seguir adelante en este canal. Hola mis amigos patriotas, en este día te contamos que un fuerte representante de MAGA, emite severa advertencia a Ron DeSantis. Un partidario de Make America Great Again, MAGA, fue muy firme en una advertencia que emitió a DeSantis en Twitter. Brendan Dilley, presentador de podcasts y candidato al Congreso de Arizona en 2018, hizo saber que no apoyaría al gobernador de Florida si decidiera presentarse a las primarias presidenciales de 2024. Advertencia completa, si Ron DeSantis anuncia su candidatura a la presidencia en 2024, no le mostraré ni a él ni a sus seguidores ningún trimestre, tuiteó Dilley. Haremos que ese animal desleal caiga en el olvido y lo haremos permanentemente ineligible como Ted Cruz. En esta otra noticia mis amigos, te informamos que Joe Biden está a punto de incumplir su promesa de campaña, en donde dijo que trabajaría para abolir la pena capital. Pues resulta amigos, que durante su campaña, Biden se comprometió a trabajar para abolir la pena capital, pero ha habido pruebas limitadas de que está trabajando para lograr este objetivo. Mientras se postulaba para presidente, el sitio web de la campaña de Biden dijo que trabajaría para aprobar una legislación para abolir la pena capital a nivel federal e incentivar a los estados a seguir el ejemplo del gobierno federal. Y no lo está logrando amigos. Pues tenemos el caso de Saifuyo Saipov, quien quitó la vida a ocho personas con un camión a toda velocidad, en un popular carril bici de la ciudad de Nueva York en 2017. Los fiscales dijeron que la acción de Saipov fue diseñada para impresionar al grupo militante Estado Islámico. Saipov, de 34 años, quien se mudó legalmente a los Estados Unidos, desde Uzbekistán hace más de una década, fue condenado en un tribunal de Manhattan la semana pasada en el primer juicio federal de pena capital de la administración Biden. Muchas gracias mis amigos, por su apoyo y recuerda que abajo en la descripción del video está el link por si quieres darnos una donación, para que este canal no desaparezca. Mil bendiciones para todos.